Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La superestructura criminal del gobernante, el cual es acusado por tres delitos relacionados con el narcotráfico y uso de armas, según la solicitud de extradición, desde al menos 2004 hasta 2022 o aproximadamente esa fecha, Hernández participó en una conspiración violenta de narcotráfico y transportó más de 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a suelo estadounidense. Como parte de esa conspiración recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones del narcotráfico. En la acusación, cuando Hernández fue sustituido en el cargo por la presidenta Xiomara Castro, se le vinculó con los narcotraficantes Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias Chande, Joaquín Guzmán Noera, alias El Chapo y Giovanni Fuentes Ramírez. Todos estaban interconectados con esa estructura, con esa superestructura criminal, que ya estaba dominando las instituciones públicas, declaró el secretario de Seguridad Ramón Sabillón. Sí, hubo alguna preguntita por ahí y le dije, le manifestó que no, era un procedimiento de la ley. Y primero se le dio el espacio al abogado para que pudiera constatar en la lectura de la orden de aprehensión que eso emanaba, estaba en legal y debida forma, y como le dije, en observancia del Estado de Derecho. Y no solo eso, sino también en cuanto a sus derechos, como derechos humanos, observarles. Pero sin dejar de aplicar el principio de la Policía Nacional en el cumplimiento de los procesos técnicos que se, en cuanto a su lectura de derechos, en cuanto a su registro personal y todas aquellas normas que garanticen la correcta aplicación de ley. Y es una aplicación normal, en todas las policías del mundo se aplica la inmovilización de los detenidos y tomando en cuenta que era un tramo corto en el que había que caminar, se les aplicaron esas medidas y se podría ver un exceso de medidas. Pero eso nos lleva a un aseguramiento para él como también para los funcionarios que aplicaron este procedimiento. El Negro Lobo cumplió 10 de los 20 años a los que fue sentenciado por la Corte del Distrito Sur de Florida. La rebaja de la mitad de su condena se debió a los acuerdos que el hondureño estableció con las autoridades, tal como lo revelan los ocho documentos clasificados en el expediente 1-CR 2035-8. Fue liberado el 4 de agosto de 2023 y pasó a mano del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, quien definirá su deportación en los próximos días, aunque la sentencia impone una libertad condicionada para este sujeto a una supervisión durante cinco años para la justicia norteamericana. Lobo fue uno de los mayores transportistas de cocaína en el tráfico internacional. Sí, buen día. Bueno, ya el Buró Federal de Prisiones estableció que el 4 de agosto de este año ya Carlos Arnoldo Lobo, más conocido como el Negro Lobo, ha quedado en libertad por haberse convertido en un colaborador eficaz y eso pues le da esos beneficios de reducir penas y que él, claro, la información que él brindó tiene que ser fidedigna, constante y que le permita la persecución de otras personas vinculadas a la actividad sobre la cual fue condenado. Ya en Honduras, entonces, él ya no tendría nada que deber, ya no tendría ningún problema con la justicia aquí en nuestro país. Bueno, tendríamos que ver si el Ministerio Público, haciendo uso del Auxilio Judicial Internacional, solicitó información del expediente del caso donde él fue condenado y de haberse determinado la comisión de otros delitos, entonces pudo haber hecho las investigaciones pertinentes y tener lista una orden de captura a su regreso. De no ser así, el Negro Lobo vendría a nuestro país a gozar de una libertad plena. Abogado, ¿cree usted de que, pues, siendo él un colaborador eficaz y que, pues, tuvo que haber hablado de muchas personas dedicadas al narcotráfico, sea lo correcto o sea lo mejor de que él regrese a nuestro país o tendrá que salir pidiendo asilo en otro país? Bueno, lo más seguro que él al convertirse en un colaborador eficaz y que esa colaboración le haya permitido al distrito sur o al distrito donde conoció su causa hacer solicitudes de extradición de otras personas. De haber sido eso, él posiblemente no va a llegar a nuestro país con la libertad que se espera. Posiblemente se acoja, ¿verdad?, a otro país solicitando asilo político, ya que aquí, pues, si existieron personas que fueron extraditadas, pues las mismas, pues, dentro de la criminalidad pueden suceder muchas cosas. La firma de abogados que defiende Hernández alega que agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI poseen documentos que demostrarían la inocencia de su cliente. El exmandatario trabajó junto al gobierno de Estados Unidos como un aliado importante para combatir el narcotráfico en Honduras. La ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García Carías, publicó un informe de la abogada Emma Gremur, quien fue designada por el juez Kevin Caster para revisar, junto a la defensa de Hernández, documentos clasificados de las agencias estadounidenses, las cuales podrían demostrar la inocencia del expresidente hondureño. La abogada Emma Greenwood, nombrada por el juez Kevin Castell como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada, que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar al equipo de la defensa, ha presentado el día 14 de junio un informe al juez Kevin Castell donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargos de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos, pero para otros no es así. Solo piden que se les facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero. Todo el daño causado por el mandatario hondureño. En patrón, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas que la verdad se revela y prevalece en mi caso. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.